Quiero más pequeños, ¿está bien? ¿Sí? Cinco casi. Cuántos pequeños me gusta. Mira, si hubiera puesto una aquí, y el antiguo cinco también de esta, ¿eh? Oh, come on. Big money. Oh, come on. Oh, come on. Yeah. Cinco de estas, sesenta pesos. Yeah. Sixty bucks. Hey, one twenty. Twelve dollars. No para este. Yeah. Big money. Big money. Big money. Big money. Yeah. Oh, come on. We went by. Oh, come on. We went by. Find the car. No. Oh, come on. We went by. ¡Suscríbete al canal!